Puedo mencionarles que hay un antecedente de este caso en el mes de septiembre del año pasado en donde el muralista fue objeto de una agresión con arma de fuego consecuentemente a ello por parte de la fiscalía se emitieron medidas de protección mismas que vencieron se volvieron a emitir medidas y el pasado mes de marzo se volvieron a emitir medidas hacia él y fueron medidas que fueron consensadas directamente con él él no quería un operativo completo según la información que tengo por quien maneja la propia carpeta de investigación se tuvo conocimiento, de ellos tuvieron conocimiento tanto él como su papá de todos los avances que tenía la indagatoria y en su momento se les dio toda la información en relación a la privación de la vida de él, de su papá y de su hermano en el momento en que tuve yo conocimiento de los hechos di instrucciones precisas a quienes se encuentran allá en la zona para que iniciaran las investigaciones preliminares el sábado temprano y de acuerdo a instrucciones mías se constituyó en el lugar el comisario de la policía investigadora para él encabezar la propia investigación e igualmente ordené a la vicefiscal científica que se trasladara al lugar con peritos de aquí de la capital para que enriquecieran más el tema de la escena de crimen estamos llevando a cabo tres líneas de investigación una que es investigación de campo otra es la investigación científica y por otro lado la investigación de gabinete tenemos ya información de gabinete que consideramos será muy útil para el esclarecimiento del caso igualmente los resultados de la investigación científica que también tenemos ahí hallazgos y elementos que nos van a permitir el esclarecimiento y por lo que hace a la investigación de campo también tenemos ahí ciertas declaraciones de testigos que nos permitirán también al final del tiempo tener un buen resultado ¿El activismo de esta persona pudiese ser alguna condición que hubiese generado esta... Ustedes saben que la fiscalía nunca presume ni va a polemizar el hecho nuestra obligación es hacer la investigación correctamente y tener un resultado positivo y que se esclarezcan los hechos Bueno, había una orden de protección de acuerdo a como él la pidió esa orden de protección se remitió directamente a la Secretaría de Seguridad Pública y hasta donde yo sé era una protección de contacto donde él tenía teléfono específico para poder llamar él no quería de alguna forma una protección al lado de él física pero si había de contacto debo considerar que la Secretaría de Seguridad Pública tendrá una bitácora completa de cuál fue la participación que ellos tuvieron en relación a esas medidas de protección ¿Ustedes fue un crimen artero que lo sorprendió al grado que ni siquiera le dio chance de ponerse en contacto con él? No quiero especular lo que sí les podría decir que no es exacto el hecho de que fuera un comando armado eso no es así es la evidencia que nosotros tenemos es totalmente diferente no hay un comando en ese sentido pero no queremos especular queremos ser responsables para que la gente sepa en su momento qué fue lo que sucedió y qué es lo que pasa hay varias líneas de investigación como yo les decía estamos atacándolas y ténganlo por seguro que vamos a dar buenos resultados en relación a ello ¿Pero la balística por ejemplo inicial que es lo que indica arma de brotocalibre? No, es una pistola de calibre 40 es la única que está en la escena hay que esperar también resultados se obtuvieron ahí casquillos percutidos algunas otras cosas que que son parte de la propia investigación y que lo vamos a hacer demasiado responsables para que se tenga toda la evidencia completa viscone viscone